Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Ayer cómo les fue? Cuéntenme, ¿qué hicieron en su casita? Espero que se le hayan pasado muy bien con toda su familia el 15 y el 16 de septiembre. ¿Sale mis amores? Bueno, pues entonces, ahora vamos a trabajar y vamos a ir rápidamente por nuestra libretita de español y la vamos a ubicar en estas líneas. ¿Sí se acuerdan cómo se llaman? ¿Sí se acuerdan? Bueno, muy bien, recuerden que estas son líneas curvas, ¿sí se acuerdan? Muy bien, entonces nosotros estamos viendo el color azul. ¿Sí se acuerdan también cuál es el color azul? Pues bueno, miren, esta tapita es de color azul. Entonces, vamos a ir por nuestra crayola rápidamente y lo vamos a remarcar con crayola de color azul, mis amores. ¿Sale, vale? Muy bien, entonces yo les muestro mi crayola y lo vamos a remarcar con color azul. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a empezar. Recuerden que iniciamos siempre de izquierda a derecha. ¿Sale, vale? Entonces empezamos desde el puntito y vamos a ir pasando en la línea, ¿sí? ¿De qué color dijimos? De color azul. Entonces, vamos a ir haciéndolo porque después le vamos a pegar post-its o pegatinas que tengamos en nuestra casita. ¿Sale, vale? Muy bien, mis amores, y así nos va a ir quedando nuestro ejercicio. Recuerden que tenemos que marcar muy bien las líneas curvas. ¿Sale, vale? Para que se vea bien bonito. Tenemos que pasar sobre las líneas. Y ahora, ya que ya terminamos de hacer esto, nosotros vamos a agarrar nuestros post-its o nuestras pegatinas y también las vamos a pegar aquí sobre las líneas. ¿Sale, vale? Entonces vamos a empezar y vamos a ir haciéndolo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Los vamos haciendo juntos? Muy bien, mis amores. Entonces, así le vamos a ir pegando a toda nuestra línea curva. ¿Sale, eh? Entonces, primero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a pasar con todas las crayolas sobre la línea curva. Y después, ya que ya hayamos terminado de pasar las tres líneas con nuestro crayola color azul, vamos a poner pegatinas. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó nuestro ejercicio. Recuerden, cuando ya hayamos terminado ese ejercicio, ahora nos vamos a pasar a nuestro libro de matemáticas y vamos a realizar la página 25. ¿Sale? Entonces, tenemos que poner mucha atención a mamita, porque vamos a realizar esa página. ¿Qué página dijimos que vamos a realizar? La página 25 de numeritos. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a trabajar. ¡Gracias!